Te escucha, te escucha, que dime, para todo el mundo, para todo el mundo Te lo dije yo, que mi ritmo te va a contagiar, con mi reggaeton, con mi gato se van a fichear Aquí vamos yo, con David I'm playing one more time, three, two, one more time Te lo dije yo, que mi ritmo te va a contagiar, con mi reggaeton, con mi gato se van a fichear Aquí vamos yo, con David I'm playing one more time, three, two, one more time Esto es para la jeva, mami, empieza a mi manera, cuando me da mano yo la bajo con madera Su avena, cosa buena que tú esperas, te pegas tranqui, tranqui, te lo comes como veras Y me te espera la nueva era, mi ritmo suena, en todos los lugares, la radio y discoteca Y te quejas como la vieja, cuando subis bajas remoliendo bolladera If you wanna be mine, baby give me a sign, and just hold me, hold me tight If you wanna be mine, baby stop wasting time, and just love me, love me tonight If you wanna be mine, baby give me a sign, and just hold me, hold me tight If you wanna be mine, baby stop wasting time, and just love me, love me tonight Déjame tirar, nena, justa, tienes tú las curvas, digo el cuerpo que me gusta Trae los popis y los chorines de lo que se ajustan, y que ponen evidencia tirando frescura Regresado Oye, que diman One play La mano derecha Back on track Pa' que no escuche Je, 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 je Et ком Echa pa'ca, pa' que veas como machaca, vu Tha Karaka Te me pego por la culata, mami Y te aprieto con un nudo de corbata Haciendo cocote y preparado pa' darte guapa ¡Qué guapa! 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 Baby, give me a sign And just hold me up And just hold me tight Y Y Y Y Gracias por ver el video